TAROT INTERACTIVA TAROT INTERACTIVA TAROT INTERACTIVA TAROT INTERACTIVA A los queridos amigos que escogieron la carta número uno, muchas, muchas felicidades. Este año para ustedes, este año 2018 para ustedes va a ser un año muy fructífero en todos los sentidos. Van a tener muy buena economía. Todos los proyectos que se les van a concretar, esos proyectos que estaban en la mente, que estaban en planes, en los sueños de ustedes, los van a poder aterrizar y concretar en cuestiones reales. Se van a poder concretar todos esos sueños que ustedes tenían. Si me sale llegada de dinero, proyectos, si ustedes quieren poner un negocio lo van a poder. Todo es muy positivo esta carta. Esta carta nos habla de abundancia en general. Suerte, cuestiones positivas. En todo lo que tú emprendas vas a tener suerte. Si ya has de cuenta, es la carta de las mejores cartas que pueda haber. Muchas, muchas felicidades a los que escogieron esta carta. Tus sueños se van a hacer realidad. Si todos esos proyectos que tenías en mente lo vas a concretar. Si querías comprar tu casa lo vas a comprar. Si querías comprar tu coche lo vas a conseguir. Ese trabajo que tanto esperaba lo vas a conseguir. Si tú estabas esperando embarazarte, tener un hijo lo vas a conseguir. Si tú esperabas casarte, encontrar el amor de tu vida lo vas a conseguir. Es una carta maravillosa para ustedes. Muchas felicidades a mis queridos amigos que escogieron la carta número uno. Vamos a continuar con la carta número dos. Para nuestros amigos que escogieron la carta número dos. A ver qué tiene el futuro deparado para ustedes. En este año 2018 es un año muy importante para ustedes. Porque en este año van a pasar muchas cosas que tienen que ver con cuestiones sentimentales para ustedes. Este año que viene para ustedes va a ser de mucho apego con la madre. Si me sale mucho ese apego con la madre, van a desarrollar mucho esa parte, esa conexión con la madre, con la parte in situ materno. Si alguno de ustedes, sean mujeres o hombres, querían tener un hijo es muy probable que este año lo consigan. Me marca mucho esta carta de que también si están ustedes esperando formar su familia, casarse, es lo mismo, van a poder concretarlo. ¿Qué más nos habla esta carta? Nos marca de sentimientos. Es muy probable que este año ustedes también conozcan el amor de su vida. Sí que llegue gente nueva a sus vidas. Tiene que ver esta carta mucho con los sentimientos. Como les decía, es una carta que nos habla de sentimientos, de llegada de personas importantes a nuestra vida. Puede ser que durante este año ustedes conozcan el amor de su vida o conozcan a gente que va a ser muy importante para ustedes. Puede ser en todos los aspectos. Puede ser que conozcan a su mejor amigo, a su mejor amiga durante este año. Son cuestiones muy positivas. También mucho apego a la madre. Como les decía, puede ser que ustedes durante este año estén visitando mucho a su madre. Por cuestiones de que quieren frecuentar mucho a su madre. Es una invitación también que este año frecuentes mucho a tu madre si no lo hacías. O a tu abuela. Es un momento de que aprendas de esa gente que tiene mucha sabiduría. Entonces esta carta es la carta de la madre. Representa a la madre de todos nosotros. Entonces es una carta muy positiva. Entonces vamos a continuar con nuestros queridos amigos. A ver qué les tiene deparado el futuro para el 2018 para ustedes. Carta número 3. Carta. Nos sale esta carta que significa... A los queridos amigos que escriban la carta número 3. Les sale esta carta que es muy positiva. Esta carta nos habla de que este año 2018 ustedes van a tener muchos planes, proyectos. Muchas cosas muy positivas en mente. Van a ser viajes. Puede que sean alrededor del mundo también esos viajes. O que sean durante... En el país donde ustedes vivan. También puede ser como que salgan a otros municipios o estados de su propio país donde ustedes viven. Nos habla de viajes, proyectos. Muchas cosas que tú traes en tu mente las vas a tener que estar planeando muy bien porque lo vas a poder conseguir. También me sale esta carta que nos puede indicar a la gente que quiera meterse a la universidad, tomar cursos, tomar cualquier tipo de... ¿Cómo les diré? Como actividad para ustedes desarrollarse más, crecer más como persona o profesionalmente ustedes lo van a hacer. Nos habla también de cursos, viajes, actualizaciones, cosas muy positivas. Es una carta muy, muy positiva de mucho movimiento. Ustedes durante este año 2018 van a tener mucho trabajo. Es una carta muy positiva para ustedes, queridos amigos, número 3. Vamos a continuar con nuestros amigos que escogieron la carta número 4. Carta número 4. Esta carta nos invita que este año 2018 va a ser un año que van a conocer a muchas personas ustedes. Durante este año 2018 ustedes van a hacer este... ¿Cómo les diré? Nos van a invitar a muchas fiestas, reuniones. Entonces, este va a ser una vida social muy favorable para ustedes. Ustedes van a estar desarrollando mucho su vida social. Sí, es... Van a disfrutar mucho, este... La convivencia con otras personas. Van a conocer gente nueva, ¿sí? Igual a las personas que estaban solteras o solteros. Es muy probable que este año conozcan, este, una pareja que sea importante para ustedes. Puede que hasta conozcan el amor de su vida. Sí, es un momento para aprovechar todo por la parte social, ¿sí? Si tú quieres conocer socios comerciales, ve a fiestas, reuniones donde haya ese tipo de gente, ¿sí? Si tú quieres conseguir pareja, ve a fiestas, reuniones, ahí la vas a conseguir, este... Si tú quieres, este, divertirte, salir algo, sal con tus amigos, sal a donde haya gente. Esta carta también nos habla de diversiones, fiestas, como les decía, de bares, discotecas, antros, no sé cómo ustedes le llamen en su país. Es momento de disfrutar, sale muy positiva esta carta, ¿sí? Esta carta nos habla de esa parte. Y para las mujeres sale una pequeña advertencia, pero no es negativa, sino que se cuiden las mujeres que no quieran tener hijos, ¿sí? Porque esta carta también nos habla de los embarazos no deseados. Entonces, nada más es una alerta pequeña, ¿verdad? De que si ustedes son mujeres y todavía no se quieren embarazar, pues cuídense mucho nada más para que no vayan a tener un embarazo no deseado, ¿sí? Pero en general es una carta sociable. Tú vas a andar disfrutando de la vida todo este año 2018. Muy positiva carta también, ¿sí? Este, carta número 5. Vamos a ver qué nos dice la carta número 5, queridos amigos, queridas amigas. Esta carta nos habla de los proyectos, ¿sí? Esta carta también representa matrimonio, pero ahorita les voy a decir qué significa especialmente. Esta carta nos habla de proyectos, pero como de asociaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir asociaciones? Pues que tú te vas a juntar con otra persona para poner un negocio. Esta carta habla de proyectos, pero de negocio principalmente, ¿sí? Esta carta también nos habla de actualizaciones, de que si tú ya estás en un trabajo, en tu trabajo te van a mandar a hacer cursos para que tú te sigas perfeccionando tu, tu, este, profesión. O sea, que tú sigas perfeccionando tu talento, tu habilidad, tu, todo lo que tú haces muy bien son cursos. También nos habla de cursos, actualizaciones. También nos puede indicar de que algunas personas que estaban ya, que tienen ustedes ya una relación de mucho tiempo, es muy probable que este año también, este, formalicen, ¿sí? Entonces ustedes saben que un matrimonio también es una sociedad, sí, es como una empresa, como quien diría. Entonces también esta carta nos habla de compromiso, de los que estaban ya, que quieren casarse en este año 2018, lo van a poder conseguir, sí, esta carta nos habla también de esa parte. ¿Qué más nos habla de esta carta? Pues esta carta nos habla, como les decía, los estudios para los que son estudiantes, también nos marca mucho de que van a poder estar estudiando en la universidad, si los estudiantes que salen de la preparatoria, este, o del college, no sé cómo les digan en su región, en su país, van a poder entrar a la universidad. Si es momento de que ustedes se preparen, es momento de prepararse para en un futuro ser alguien mucho mejor. Entonces, carta muy positiva también. Vamos a ver nuestros queridos amigos y amigas que escogieron la carta número 6. Vamos a ver qué nos depara esta carta. Esta carta nos habla de noticias muy favorables en cuestiones laborales. Sí, para nuestros queridos amigos y amigas que estaban esperando noticias de un trabajo nuevo, lo van a conseguir. Durante este año 2018, ustedes van a conseguir un buen trabajo y van a tener mensajes muy positivos por cuestiones laborales. Sí, esta carta nos habla de eso, de que va a ser un año muy movidito, de mucho, mucho trabajo para ustedes. Queridos amigos y amigas que estaban en la carta número 6, van a tener mucho, mucho trabajo y también se ve posibilidad de viajes, pero por trabajo. Entonces, son viajes muy positivos y son por cuestiones de trabajo. Tienen que esforzarse mucho y más que esforzarse, la palabra sería que se relajen porque va a venir un año muy movido para ustedes, con mucho trabajo en todos los sentidos. Qué bueno que van a tener mucho trabajo, mis queridos amigos, de la carta número 6. Bien por ustedes. Mucho trabajo para ustedes, así sea. Vamos a ver la carta número 7. ¿Qué nos dice la carta número 7? Queridos amigos, queridas amigas. Esta carta nos habla de varias cosas. Esta carta nos habla de que ustedes en un futuro, se pudiera decir así, ¿verdad? Que ustedes pudieran en un futuro, pudieran tener durante este año algún vicio, ¿sí? Entonces, nada más no caigan mucho en tentaciones, ¿sí? De que puedan caer en un vicio, como les digo. Esta carta nos habla de que puedan tener ustedes un vicio. Esta carta también nos habla de que ustedes pueden tener una doble vida, ¿sí? Que tengan mucho cuidado esos amigos que tienen doble vida. Esas personas que tienen doble vida. ¿Qué quiere decir doble vida? Pues que tienes hasta dos familias o tienes un amante. Entonces, este año, si no te pones bien truchas, te pueden descubrir, ¿verdad? Que tú tienes una doble vida. Entonces, tengan mucho cuidado, amigos y amigas. Si tú tienes una doble vida o haces cositas escondidas de tu familia y que nadie sabe, tienes tus secretitos, puede que salgan a la luz. Y esta carta nos habla de esa parte. Que tú, de repente, tienes otra vida muy desconocida para todos y que puede que te descubran. Si tú tienes tu doble vida, pues cuídate mucho para que no te descubran, ¿sí? Esta carta nos habla de eso y también nos habla de que tú puedes caer en un vicio. Es una carta de advertencia, ¿sí? De que tú puedes caer en un vicio. Puede ser alcohol, cigarro, al café, a la comida. Cualquier cosa que se pueda hacer vicio, esta carta nos habla de advertencia. De que este año no vayas a tener ningún tipo de esos vicios, ¿sí? Es una carta positiva porque te está alertando de que tú tienes posibilidad de caer en un vicio, ¿sí? Porque ahí vas a estar tú cubriendo todos tus vacíos. Entonces, es momento de que no hagas eso, ¿sí? Es una advertencia para que no vayas a tener un vicio y que después te pueda acarrear problemas. Igual, es muy probable que les digo, esta carta nos habla de la doble vida. También esta carta pudiera salir, por ejemplo, si tú dices, yo realmente no tengo doble vida. Bueno, si tú no tienes, es muy probable que alguien de tu familia tenga doble vida o hasta tu pareja y tú vayas a descubrir esa doble vida. Entonces, esta carta nos habla de descubrir secretos, ¿sí? De esa doble vida que pueden estar ocultando o esa doble cara o faceta, ¿sí? Que te están ocultando. Carta número 8. ¿Qué les depara a mis queridos amigos y amigas de la carta número 8? Vamos a ver qué les depara. Esta carta también es la llamada carta de las bendiciones, derramamiento de bendiciones. Esto quiere decir que ustedes durante este año 2018 van a recibir muchas bendiciones en todos los sentidos. En su casa, en su salud, en su persona, en todos los sentidos ustedes van a recibir miles de bendiciones. Y también van a, este, nos habla también de llegada de dinero inesperado. Durante este mes, digo, este año 2018, ustedes van a estar recibiendo dinero de muchas partes, ¿sí? Nos habla de esa parte. Es una carta muy positiva. Es un derramamiento de bendiciones para ustedes. Este, no les va a faltar el dinero, no les va a faltar la salud, nada. Sí, van a estar ustedes bien protegidos en general. Esta carta es muy positiva. Entonces, aprovechar todo eso. Y esa carta también nos habla de que si tú estabas esperando trabajo, lo recibas. O que si estabas esperando un dinero, también te lo van a dar. También se te hace justicia. Si esta carta nos habla también de justicia divina. Si tú estabas esperando que se te hiciera justicia en algo, esa justicia va a caer del cielo, ¿sí? En algo que tú te estaban, por ejemplo, que tú te estaban demandando por algo injusto, se te va a hacer justicia. Se te va a dar lo que corresponde. Si esta carta nos habla de justicia. Entonces, es una carta muy positiva porque no vas a, vas a estar protegido por la mano divina todo el año. Entonces, qué bendición es esa. Entonces, es una bendición maravillosa. Vamos a ver qué nos dice la carta número 9 para mis queridos amigos y amigas. Queridos amigos y amigas que escucharon la carta número 9. Esta carta se ve un poquito triste, pero no significa eso. Si esta carta nos habla de que tú en años pasados, lo que viene siendo 2000, todavía 2017, 2016, 15, todos los años atrás tú has tenido muchos problemas económicos y de salud. Qué quiere decir que en este 2015, si tú cambias de mentalidad y eres positivo, tú vas a poder salir de esa carencia, de esa pobreza, ¿sí? Tú vas a poder dejar de sufrir, de decir, nunca tengo dinero, nunca tengo buena salud. Siempre tienes muchas carencias. Esta carta nos habla de carencias. Si tú aprendes a ser positivo, cambias esa mentalidad de pobreza, de carencia, tú vas a poder salir adelante, ¿sí? Esta carta nos habla de eso, de que cambies tu mentalidad pobre a una mentalidad de riqueza, de abundancia, ¿sí? Que no seas tan negativo o tan negativa, que estés pensando en las enfermedades. Si esta carta también nos habla de la gente hipocondriaca, que está diciendo, ahora me duele el pie, ahora me duele la uña, ahora me duele la cabeza, ahora me duele esto. Siempre estás buscando una enfermedad o algo para tú mismo escudarte. Si entonces no es momento que hagas, es momento de que aproveches todas las oportunidades, ¿sí? Esta carta nos habla de que tenías deudas, problemas muy fuertes, de que tú te sentías ya en la calle. Va a haber algo que Dios va a poner en tu camino, que va a poder quitarte toda esa carencia y vas a poder solucionar todos tus problemas, principalmente económicos y de salud, ¿sí? Nos habla mucho esta carta de esa parte, ¿sí? De que se acabe, hagan de cuenta que esta carta es la pobreza, pero cambia, toda tu pobreza te la cambia. Dios te revierte todo eso, ¿sí? Entonces, es una carta muy positiva. Ahora vamos a ver la última carta, que es la carta número 10. Recuerden que los últimos siempre serán los primeros. Uy, una carta maravillosa, como lo dije, los últimos siempre serán los primeros. Tú este mes, este año, perdón, ¿cuál mes? Este año, 2018, va a ser excelente para ti, ¿sí? Todas las oportunidades van a llegar a tus manos, ¿sí? Si tú, por ejemplo, dices, yo quiero un trabajo nuevo y metes solicitud, te lo van a dar a ti, ¿sí? O sea, todas las oportunidades habidas y por haber y que existen, tú vas a ser el primero que van a tomar en cuenta, ¿sí? Si tú tienes un trabajo y tú quieres ascender, tú puedes decirle a tu jefe o en tu trabajo que tú quieres ese puesto nuevo que se abrió o esa vacante de empleo, te la van a dar a ti, ¿sí? Si tú quieres entrar a la universidad, que eres estudiante, que eres esto, lo vas a poder lograr en este 2018. Todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Esta carta nos habla de que tú tienes toda la capacidad del mundo para hacer lo que tú quieres. Eres muy inteligente, muy hábil y toda esa habilidad va a ser bien correspondida y la van a poder aprovechar y te la van a reconocer, ¿sí? Esta carta también nos habla de la gente que es muy inteligente para los negocios, muy hábil. Y este año, si se aprovechan, si la aprovechan bien, van a poder despuntar como nunca lo han despuntado. Es una carta muy maravillosa esta carta. Entonces, esta carta es de habilidad, de capacidad. Eres muy capaz, ¿sí? Tú también, este, de repente tienes que confiar en ti. Si tú crees en ti, ya ganaste. Si tú no crees en ti, nadie va a poder, este, hacer que creas y no vas a lograr nada. Pero esta carta es muy positiva. Me está diciendo que si tú crees en ti, tienes fe en ti misma. O en ti mismo, vas a poder conseguir absolutamente todo lo que te propongas. Bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado su lectura. Esta lectura interactiva para que les depare el 2018. Si se fijan, fue la, todas las cartas fueron muy positivas. Este año 2018 tiene que ser muy positivo para todos y cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias por ver mis videos, mis queridos amigos. Aquí les va a estar apareciendo en la pantalla durante este video, mis medios de contacto y mis redes sociales. Recuerden que tengo este fanpage o página de Facebook en la cual me pueden encontrar como el tarot místico. Si, ahorita les va a estar aquí apareciendo. Y les pido por favor que los que gusten y me den un like o un me gusta. Y ahí, cada vez que yo esté subiendo información, les va a aparecer como una pequeña notificación a ustedes. Igual, suscríbanse a mi canal, es completamente gratis para ustedes. Y no se van a poder perder ninguno de los videos. Bueno, mis queridos y amigos y amigas, gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.